¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, trata la que la ruta haya de empezar! ¡Vamos, trata la que la ruta haya de empezar!